Santi, me toca felicitarte no solamente porque River ganó, sino porque fue tu debut en la primera edición. ¿Cómo te sentís? La verdad que muy contento porque cumplí mi sueño, que vengo luchando desde hace muchos años y es hermoso poder cumplirlo y más en el Monumental, donde siempre soñé jugar. Entraste en el segundo tiempo, ¿cómo te integraste al equipo? Bien, al principio, los primeros minutos estaba un poco nervioso quizás, pero al pasar los minutos me fui saltando un poquito más y ya me olvidé de eso. ¿Tus compañeros te fueron dando contención? Sí, sí, los compañeros siempre apoyando, tirando buena energía, así que pude salir bien las cosas. ¿Por qué crees que te eligieron a vos para entrar? Porque quizás el partido ganando River 2 a 0 y teníamos que defender y como yo jugué en una posición donde defiendo, me pusieron. Bueno, te felicito de nuevo. Bueno, muchísimas gracias y un saludo a toda mi familia. Gracias. 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 Gracias.